¡Hermano Kempli, hermano Kempli! ¡Eh! ¡Eh! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡No me menes! ¡No me menes! ¡Bastante esto! ¿Qué? ¿Qué me mareo? ¿Qué pasó? No, no te marees, no te marees ¡Loco! ¡Estamos aquí! ¡Mira! ¡Estamos acá! ¡Es que tienes despertate! Pues sí, estamos en nuestra habitación, claramente ¡No es así, hermano! Ah, es verdad, en nuestra habitación ¡Ah! ¡Es que quiero jugar! ¡Estoy aburrido! ¡Vamos a investigar, loco! ¡Vamos a explorar el mundo! ¡Somos bebés independientes! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Me parece increíble la idea! ¡Pero, hermano! ¡Antes que nada! ¿Sabes si mi padre está en casa? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí Creo que sí, creo que sí está en casa ¡Ah, es verdad! ¡Bro! ¡Aprovechemos y hagamos relajo! ¡Investigimos cosas que no nos dejan ver! ¡Oh, es verdad! ¡Mira! ¡Como por ejemplo! ¡Bro, ¿por qué me apetece? ¡Soy un barril! Bueno, en fin Son cosas que no nos dejan de nuestro padre Así que está bien, ¿eh? ¡Eh, pero! ¡Claro, claro! Pero creo que padre, si al final se fue por cigarro ¡Oh, jope! ¡Otro día más! Volviendo del trabajo, ya me duele mucho la espalda ¡Niños! ¿Qué onda? ¿Cómo están, hijos de mí? ¡Dale, qué te pasa la cara! ¿Qué tienes? ¿Pero cómo que qué me pasa? ¡Así es mi cara de todos los días! ¡Es una cirugía y ahora está más guapo! ¿Qué dicen? ¡Qué guapo! ¡No salte sobre mí, que ya soy viejo! ¡Ay! ¡Me di un polo cardíaco! ¡Pero que tiene cara de Shrek, loco! ¿Qué le pasó? ¿Cómo que cara de Shrek? Para que sepas, tú heredaste mi cara Así que vas a ser guapo como yo cuando crezcas ¡Pero, pero! ¡No! ¡Ah! ¿Qué dices? Mira, 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 papu Esto si no lo heredaste de ti, papu ¡Oh, por eso! ¡Eso es pasos prohibidos! ¡Claro, pero es que tú no has visto La nueva tecnología de ahora que se llama TikTok ¡No manches! Tengo hijos tiktokers y me van a morir de hambre Obviamente, claramente no hay más comida o nada ¡De hecho deberías hacernos algo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado con ese bate! ¡A ver lo que estás haciendo! ¡La mesa! ¡Acabo de romper la mesa! ¡Lo siento, papu! ¡Oye, si tienen hambre, solo tienen que pedir comida! ¡No tienen que dañar toda la casa! ¡No tenemos comida! ¡Oye, no! ¡Danos comida, por favor! ¡Que no moramos de hambre! ¡Lleguemos aquí mucho tiempo! Esto de ser padre y independiente no me gusta Tal vez los den adopción Bueno, ¿quieren comida? Les voy a dar su cena Como siempre, voy a darles sus buenos vegetales Para que crezcan grandes y fuertes ¡Ah, vegetales no! ¡Queremos carne! ¡Nuestra madre nos daba carne! ¡Ay, me acabo esto! ¡Mira, escúcheme! ¡Hombre, pues su madre ya no está! ¡Eres un monstruo! ¿No nos das lo que queremos? ¡Que son dulces! ¡Me como la Playstation! ¡No! ¡No mi Playstation! ¡No! ¡¿Qué? ¡Protón, niño maleducado! ¿Qué te pasa? ¡Bro! Pero no vas a comer el día de hoy, ¿eh? ¡Ay, Dios! Yo... Si no me dan de comer Me como la pececito Dory, bro ¡Espera! ¿Pero ustedes ya me están amenazando? ¿Están en la tapa de revés de tan rápido? ¡Claro! Pues que tenemos muchísimo hambre ¡Eh! Pero déjame pasar ¡Ve haciendo la comida! Voy a hacerle su comida en un segundo ¡No se preocupen! ¡Hermano, ven! ¡Dime, dime, dime, dime! Oye, hermano Yo recomendaría que comieras una frutita Porque andas algo extraño Ando medio verdoso, ¿no? Sí, sí Esto es como padre, la verdad Parece que también ¡A ver, niños! ¡Aquí tienen su comida! ¡Ah! ¡Bájate de ahí! ¡¿Qué haces ahí?! ¡No! ¡No! ¡Toma, hermano! ¡Come, come! ¡Como! ¡Yo como! ¡Pero se lo acabo de pegar a padre! Bueno, no... ¡Da igual, da igual! ¡Ustedes son unos niños malcriados! ¡Y tú ve a hacer la comida! ¡Ahora hacer nuestra cena! Pero, ¿y esto...? Bueno, ustedes están pasando de la raya, ¿eh? Que al final no les voy a dejar comer Y se van a ir a la cama con el estómago vacío Oye, pero ten cuidado para preparar la comida ¡Eh! ¿Qué pedo? ¡Pero si mi hermano está aquí, bro! ¡Ah, caray! ¡Mi dupliquí, bro! ¡Ay, qué pedo! ¿Te lo hiciste? ¡Madre, tengo un cadáver! ¡Tengo mi hermano muerto aquí! ¡Ah, qué muerto! ¿Qué muerto? ¿De qué me estás hablando? ¡Ah! ¡Ostras! ¿Qué pedo? ¡Ay, bro! ¡Me lo acabo de comer! ¡No! ¡Eso te va a dar indigación en la noche! Bro, acabo de comerme toda la PlayStation Que se me ha comido mi hermano Y ahora estoy súper verde, loco ¡Me voy a convertir en... ¡Ay! Bueno, supongo que no querrás esta hamburguesa ¡Oh, hamburguesa! ¡No, no! ¡Tú no puedes comer hamburguesa! ¡La hamburguesa, qué rica! ¡Cómo que no! ¡Yo quiero! ¡Ah! ¡Pero ni los maquillados! ¡Oh! ¡Me lo entreocuté! ¿Ya acabaste la comida o no? ¡Que tengo hambre, por favor! Ustedes no van a comer hamburguesas Son muy pequeños para tantas calorías Así que van a comer enlatado ¡No, no, no, no! ¡Suéltame! ¡Abre la boca! ¡Suéltame! ¡No me gusta esto! ¡Que me sueltes, es que no! ¡No te paseo, no te paseo! ¡Que salvé! ¡Me hizo la de Rey Misterio! ¡Oye, padre! ¡Pero es que eres muy debilucho! ¡Ustedes van a comerse sus frutas! ¡Ahora se van a comer mi mondarina! ¡No, yo no quiero tu mandarina! ¡Ven, hermano! ¡Vamos a hacer una travesura mientras... ¿A dónde crees que vas? ¡Vamos, vamos a hacer un poco de pipí! ¡Las verduras! ¡Danos privacidad, por favor! ¡Claro, claro! ¡Queremos privacidad! ¡Ya somos niños grandes! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Les doy privacidad para que hagan sus cosas! ¡Vale, vale! ¡Espera, pero soy su padre! ¡¿Cómo que privacidad?! ¡Niños, ¿qué están haciendo?! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Rompi, rompi! ¡Vamos a llenar toda la casa! ¡Vamos a inundarla! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Si se van a tomar un baño, solo tenían que pedirlo! ¡No, no! ¡Pone la llave! ¡No, no! ¡Se está inundando toda la casa! ¡¿Qué está pasando?! ¡No, se está inundando! ¡Se está inundando la piscina! ¡Oh, no, no, no! ¡La llave se... ¡No, claro, claro! ¡No puede ser! ¡La llave se está aquí! ¡Oh, no puedo pararlo! ¡Niños, niños! ¡Aquí, no! ¡Espera! ¡No, no! ¡Se está inundando! ¡¿Qué le pasó?! ¡Yo no sé nadar! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡A mí, no sé cómo parar esto! ¡Se va a inundar toda la casa! ¡Padre, estoy sufriendo! ¡Tengo miedo, padre! ¡Hermanito, ¿qué te pasa?! ¡No, que estamos en una nave espacial! ¡Mira, qué guapo! ¡No, no, no, no! ¡Ni se les ocurra entrar ahí! ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡No, no, no, no! ¡Voy a ir hasta la nube! ¡Ah, sí, hasta la nube va a ir tu madre! ¡Ve por acá! ¡Puey! ¡Qué padre tan aburrido! ¡No, no deja hacer nada! ¡Ay, qué madre bonito! ¡No! ¡Ayuda! ¡No, no, hermano! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡No, no salí volando! ¡No quiero que te vayas todavía, bro! ¡Me llevo a mi hermano, padre! ¡Ustedes están haciendo muchos problemas! ¡Los voy a castigar! ¡Ven, ven, hermano, hermano! ¡Y tú prepara nuestra comida! ¡Hermano, hagamos una cosa! ¡Vamos por nuestro rumrum! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos por rumrum! ¡Dale, dale, guapo, guapo! ¡Claro, claro! ¡Vamos por rumrum! ¡Tengo que limpiar todo esto! ¿Dónde está el jabón? ¡Niños! ¡Niños! ¡Que la casa se está inundando! ¡Niños! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, hermano! ¡Dale, dale! ¡Hurray! ¡Papapapam! ¿Pero para qué cerraste la puerta, hermano? ¡Vamos! ¡Ale, entraba la casa! ¡Mira qué guapo! ¡No, no, 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 no! ¡Estamos navegando! ¡Cómo tengo esto! ¡Alguien lleva a los bomberos! ¡Los bomberos! Parece que padre está un poco preocupado. ¡Está en problemas! ¡Escapen, escapen! ¡Sí, no escapen! ¡Pero si no vamos a escapar! ¡Nosotros estamos aquí viéndonos! ¡Niños, hermano! ¡El cuarto de mi papá! ¡Revisemos ahí! ¿Qué tiene ahí? ¡Claro! ¡Podemos aprovechar de que está ocupado! ¡Oh, no! ¡Eso sí que no! ¡Mi cuarto no lo investiguen! ¡Vengan para acá, niños! ¡Esto se va a poner feo! ¡Mira lo que tiene padre en su cuarto! ¡What! ¿Qué es esto? ¡What! ¡Están en mi cuarto! ¡Niños! ¡Niños! ¡No tomen cosas de mi cuarto! ¡No, no, 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 no! ¡Qué es esto! ¡Es como pegajosa esto! ¡Mira! ¿Qué acabas de tomar, Capley? ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡Dime tú! ¿Por qué es un blanco, bro? ¿Qué es esto? ¡Es un pegamento! ¡Eso no se come! ¡Pero huele rarito, loco! ¡Me cago en ti, niño mal! ¡Es leche, no! ¡Es leche! ¡A ver, voy a... ¡A ver, a ver! ¿Qué pasó? ¡Niños, deténganse! ¡O tendré que usar el Taser! ¡Toma! ¡Eh! ¡Mira, dice a mi hermano! ¡Déjale en paz! ¡Eso le pasa porque no atendió! ¿Ves? Ahora tiene que ir a dormir ¡Eh! ¡Déjame a mi hermano en paz! ¡Asqueroso! ¡Déjalo! ¡Mira! ¡Mi espada láser! ¡¿Qué? ¡Oh no! ¡Eso sí que no! ¡Eso no lo pueden tener los niños! ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué bonita espada láser! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Es mi espada láser! ¡Tú suéltale! ¡Ven, ven, ven, ven hermano! ¡Vamos a saludar a amigo! ¡Ven, ven, ven! ¡La policía se ve que hace algo! ¡Amigo! ¡Hola! ¡Aquí está! ¡Vámonos! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué te pasó en el brazo, bro? ¿Qué es eso? ¡Lo tienes muy largo! ¡No! ¡Mi PC! ¿Qué le hicieron a mi PC? ¡Ahora no puse a el timer! ¡Ahora te has quedado sin PC! ¡Ahora no puedes ver la historia de Fran y Randy! ¡Cómo van a terminar juntos! De hecho... Bueno, spoiler, ¿eh? ¡Fuera del perro! ¡Sáquese del perro! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Sáquese de usted! ¡Sáquese de usted! ¡Ven, ven, ven, hermano! ¡No sé qué le te pasa en el brazo y tenemos que irte al hospital rápidamente! ¡Estoy harto! ¡Este niño lo voy a sacar de mi casa! ¡Fuera de aquí! ¡Ya no son mis hijos! ¡Mira, mira lo que hay aquí, hermano! ¿Qué es esto? ¡No se toma! ¡Eso no se toma! ¡Qué rico! ¡No, no, no! ¡Que se me muere el niño! ¡Que se me mueren los niños! ¡Voy a ir a la cárcel! ¡Me siento algo mareado, hermano! ¡No se sigue tomando, hermano! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Me estás echando a mí, hermano! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Por favor, padre responsable! ¡Ya me hagan el hospital! ¡Ay, qué bueno, si no ustedes no me dejan ser responsable! ¡Ay, quiero llorar! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Mira que hay frutas! ¡Oh, frutitas! ¡A ver, a ver! ¡Ustedes están demasiado verdes! ¡Me los voy a llevar para el médico! ¡No, yo quiero fruta! ¡Mira! ¡Con la fruta se me pasó el vomitadera! ¡Qué guapo! ¡Hay que celebrarlo, papu! A ver, Capley, tú estás demasiado verde, así que te voy a llevar al médico, ¿ok? ¡Oye, padre! ¡Yo la verdad quiero ser tiktoker! ¡Quítese, quítese! ¡Eh! ¡Déjame! ¡Ay, no! ¡Hay que quitar la pendejada al niño! ¡No, no, no! ¡Ven para acá! ¡No me entiendes para ningún lado! ¡Ay, Capley! ¡Tú ya estás demasiado enfermo! ¡Te tengo que llevar al hospital! ¡Rápido, un taxi! ¡Tú me estás estragulando! ¡Que venga un taxi rápido! ¡No! ¡Pero! ¡Pero qué haces! ¡¿Qué estás haciendo?! F en el chat ¡S anticuerda! ¡Pero qué haces! ¡Oh, no! ¡Pero qué haces! ¡Por favor!